Evangelio de hoy, miércoles 17 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículos del 1b al 8. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclamada al Señor, tierra entera. Aclamada al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decida, Dios, qué terribles son tus obras. Aclamada al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sustenibles proezas en favor de los hombres. Aclamada al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios. Que con su poder gobierna enteramente. Aclamada al Señor, tierra entera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La muerte de Esteban fue el inicio de una persecución por toda Jerusalén. Y no solo. Ser cristiano nunca ha sido fácil. Incluso hoy no es sencillo. Sin persecuciones físicas, pero con mucha presión social. Decir que somos cristianos no es siempre fácil. Estar en contra del aborto, de la eutanasia, de la maternidad subrogada no ayuda a hacer amigos. El documento Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe nos recuerda cuántos ataques a la dignidad de la persona siguen sucediendo hoy. Y la Iglesia es la única que habla en contra de esos ataques. Es lo que hay. Dios escribe recto con renglones torcidos. La persecución sacó a los cristianos de Jerusalén y extendió la fe en Cristo resucitado por todo el mundo. Hasta los confines de la tierra. Hasta el día de hoy, seguimos por los cinco continentes hablando del Salvador del mundo. Y haciendo signos. Quizá no expulsamos tantos demonios ni curamos tantos enfermos como hacía Jesús, pero llevamos la buena nueva desde el polo norte hasta el polo sur, desde el este al oeste. Saulo sigue haciendo estragos, pero en su vida pronto se producirá un gran cambio. Las personas que viven con pasión son capaces de orientar su celo hacia el fin que marca sus vidas. De momento, el objetivo no es el correcto, pero Dios tiene sus tiempos. Démosle tiempo para que cambie lo que deba ser cambiado. Otro mensaje del Evangelio de hoy nos habla de la importancia de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Hemos celebrado hace poco la solemnidad de la encarnación. El hágase en mi según tu palabra es el modelo de vida del cristiano. Confiar, fiarse de Dios para hacer de tu vida lo que Él quiere. Como Jesús. Como muchos santos en la historia de la iglesia. Es un buen día para preguntarnos si somos creyentes, si nos atrevemos a creer o exigimos condiciones y señales, como Santo Tomás hace un par de domingos. ¿Cuál es la roca sobre la que construimos nuestras vidas? ¿Nos apoyamos en Dios o en nuestras propias fuerzas? Tenemos que esforzarnos más por ver el paso de Dios en nuestra vida, para configurarnos más con Él, leer todo en clave divina y responder como hace falta. Para ser más felices, o sea, para ser más santos. ¡Gracias por ver el video! Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.